Salí del agua, salí del agua, a respirar, a cerrar la boca y abrir la nariz, a cerrar la boca y abrir la nariz, a mirar a la orilla, mirar a la orilla, flotando inerte, flotando inerte, mis ojos podían permanecer abiertos, la mar estaba calma, la playa vacía, la playa vacía, veo un color en arena, un color naranja, un pequeño pájaro naranja me mira, un pájaro me mira, siento su inquietante presencia, qué presencia, me mira fijamente, me mira, me mira fijamente, me mira, me mira sin pestañear, le miro a los ojos, le miro, nos miramos, nos miramos, nos miramos, nos miramos, nos miramos, hay algo que, hay algo, hay algo que, hola, eres tú, eres tú, hola, lo siento tanto, lo siento tanto, tengo culpa en mi corazón, no te deje ir, lo siento tanto, no te deje ir como debías, lo siento tanto, has aparecido en mil formas, desde que te fuiste, has aparecido en mil formas, nunca te había dicho, nunca te había dicho, lo siento tanto, me alegra verte, estás radiante. Gracias. 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 Gracias.